Da terror. A ver, en Acapulco, en Guerrero, donde las cosas están tan difíciles, hablan de una reunión con un tercero, está Américo Villarreal, el gobernador tan señalado en Estados Unidos por su relación con el rey del huachicol. ¿Y finalmente el senador dice unas cosas al inicio y cuando ya todo esto está complicado sale a dar una declaración completamente diferente? ¿Saben que el fuero los va a proteger? ¿Saben que la Marina no va a ir más allá si afecta a la 4T? ¿Van a sacrificar en la Secretaría de Marina a dos elementos con tal de no romper este pacto que tienen con López Obrador? Híjole, de verdad que si yo fuera elemento de la Secretaría de Marina, debería estar preocupado. ¿Por qué? Y de cualquiera de las Fuerzas Armadas, tanto la Fuerza Aérea como el propio Ejército Mexicano, no te van a salvar, te van a utilizar bajo la orden que ellos quieran, te van a sustraer de tus funciones y te van a mandar a donde ellos digan. Y si corres riesgo, si no vuelves con vida o por lo menos no vuelves a aparecer, lo van a ocultar. Y la dependencia de las Fuerzas Armadas se va a quedar en silencio con tal de no pelear con el presidente por poner en jaque a la 4T. Miren, yo solamente por el derecho que tenemos todos los mexicanos a la verdad, porque muchos van a decir, bueno, ¿y a ti qué te interesa? Bueno, ¿qué me interesa? Primero porque estos marinos son pagados con nuestros impuestos, porque son empleados de este país, porque tampoco podemos ser tan mezquinos de no preocuparnos por seres humanos. No podemos caer en estas locuras que de pronto se leen, donde dicen, bueno, pues ellos se lo buscaron por andar ahí con los de la 4T. No, estaban haciendo su chamba. Y quien gobierna hoy es la 4T y sus patrones son la 4T. Y si les da una orden de asistir, lo tienen que hacer. Es que se deberían de revelar. No, se van a revelar. Antes los desaparecen. Pues vean lo que ocurrió ahorita. Pero qué fuerte situación. ¿Qué hicieron? ¿A dónde los mandaron? ¿Qué comisión les dieron? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer? Al grado que después quedaron en silencio. No estoy diciendo que los silenciaron. No más que se quedaron en silencio. Nadie sabe de ellos. Y son elementos que estaban. A ver, y ahí va otra. Son elementos que tienen una preparación. O sea, si te los están mandando como escoltas, quiere decir que tienen una preparación física y de conocimiento para poder tener una reacción si estuvieran en peligro. Número 2. Si van de escoltas es porque llevan el arma oficial, el arma de cargo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están que no pueden, no pudieron responder, no pudieron defenderse? ¿A dónde los mandaron? Como para que hayan logrado neutralizar a dos elementos de la marina preparados y con arma de cargo. ¿A la boca del lobo de dónde? ¿Acompañados de quién? ¿Qué hicieron? ¿Para qué los usaron? Todas estas interrogantes, tarde o temprano se van a saber. Tarde o temprano. Miren, durante el periodo de Peña Nieto desaparecieron 43. Y López Obrador se tiró a mitad de la vía pública desgarrándose la camiseta por justicia. Y tienen razón. Debe de haber justicia por Ayotzinapa. Hoy son más de 100.000 con el periodo de López Obrador. Y se ofenden. Pero incluso dentro de los desaparecidos, bueno, se ofenden. Bueno, agrado que el secretario de Gobernación ya ve cómo insultó a las madres buscadoras. Y todavía ya ratificó, por cierto, ya ratificó el secretario de Gobernación en una segunda declaración que no confía en ellas. Y ese es el que quiere ser presidente. Pero regresando al tema. Está verdaderamente aterrador lo que está ocurriendo. Por último, ¿por qué estos escoltas estaban asignados a la presidenta municipal de Acapulco? ¿Qué no que el clima es el causante de la violencia? ¿Tanto miedo tiene la señora? ¿Tales son las condiciones en Guerrero para que no pueda pasear en la ciudad libremente? ¿Qué no dice López Obrador que a los de Morena el pueblo los cuida porque los quiere mucho? ¿Para qué tenía elementos de la marina? Que después los terminó mandando a este incierto final. Creo que ya aburrí a mi gato. Me está ronroneando. Ya se aburrió mi gato. En fin, esperemos que de verdad se cumplan dos cosas que se dicen a veces en este tipo de situaciones. Uno, que tarde o temprano se sabe la verdad de todo y se hace justicia. Que tarde o temprano. Esperemos. Lo segundo, que no hay crimen perfecto. Y por más que estén dándole vueltas, se están enredando más y más y más y más. Y el fuero no le va a durar a narro toda la vida. Si ya está doblándose y ya está hablando de más, cayendo en contradicciones. Aguas, 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 porque tarde o temprano entre ellos terminan reventando. Está muy interesante. Está muy interesante. Y bueno, qué brutal condición la de querer ser el líder del Senado. A propósito de que Monreal está anunciando estas elecciones internas y que está involucrado en esta situación. Aparte del escándalo de esta pequeña mafia privilegiada en el Senado que gana casi un millón de pesos y que ya fueron evidenciados. En fin, ojalá ya aparezcan con vida estos elementos y ojalá que esta sea una elección para que el resto de los elementos de las Fuerzas Armadas trátese de cualquiera de los ámbitos, desde la municipal hasta la federal. Tomen en cuenta que servir a ciegas los puede poner en riesgo y que tarde o temprano pueden tener el destino y final que tienen estos compañeros de ustedes. No pongan en riesgo ni a su vida ni a sus familias por los negocios y las broncas en las que andan metidos otros. Pues si los obligan, pues mejor renunciar a, miren, a no regresar a su casa. Tenemos que cambiar a este México. De verdad tenemos que cambiar a este México. En fin, hay muchas cosas que tarde o temprano les vamos a tener que cuestionar. Ya va a llegar el momento de cuestionarlos y de enfrentarlos a ellos a la justicia.